A un día de Navidad la explosión de este poliducto partió en dos de la historia del municipio de Dos Quebradas. La atención a las víctimas luego de esta tragedia no se hizo esperar y el alcalde Diego Ramos manifiesta que no bajará la guardia y que atender y vigilar los procesos por parte de Ecopetrol para la atención a las familias involucradas está dentro de sus prioridades. Menciona que es importante resaltar que este proceso durará mucho tiempo. Esto pasa años porque yo he hecho todas las averiguaciones, no es tan fácil arrancar un tubo de la noche a la mañana y colocar otro a 4 o 5 kilómetros en la parte rural. Además del apoyo que estas familias han recibido por parte de la alcaldía, hoy luego de dos meses, se puede mencionar también varios temas como la disposición de la alcaldía para entregar el lote a Ecopetrol al Ministerio de Vivienda para la reubicación de los afectados y la generación también de ideas que motivan a la construcción de un parque lineal en el sector donde se produjo la tragedia, la reconstrucción de la Escuela Cartagena y la construcción de un puesto de salud, entre otros. Y a pesar de la evolución y de la respuesta inmediata con la que esta tragedia ha contado, Dos Quebradas continúa en riesgo. Sí, Liliana, porque mientras exista en Dos Quebradas el paso por esos 11.5 kilómetros en la parte urbana y en la parte rural, pues vamos a estar en riesgo. No podemos decirnos mentiras ni decirle mentiras a los Dos Quebradenses y que va a haber un alivio de inmediato de que la tubería pase por otro trazado diferente al que existe hoy por hoy. No, eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque mientras pasan los estudios, mientras pasan lo que se trata de dar los permisos ambientales, mientras conseguimos los permisos de cada predio por donde va a pasar, se pasan unos años. Esa es la realidad de lo que vivimos hoy por hoy dentro del municipio. El alcalde Diego Ramos exalta el compromiso y la atención a las víctimas por parte de las entidades involucradas, pero hace un llamado para que este trabajo continúe y continúe en equipo. Ustedes son también parte de la solución. ¿Por qué razón? Si ustedes sienten un olor diferente a gasolina, a petróleo, a gas, denuncien a bomberos, a la defensa civil, a la policía, a los mismos de Copetrol y verá que articuladamente podemos avanzar y que un siniestro como el del 23 de diciembre no se vuelva a registrar jamás en la vida en el municipio de Osquebradas. Añadió que la construcción de las viviendas para los afectados es una prioridad para la cual el gobierno nacional tiene dispuesto cerca de mil millones de pesos.